¡Uf! ¡Órale! Se me dio el gato, mamá. Pintaron la cueta. Pintaron esto. Ya acabaron. Y esto ya acabaron. Echaron piedras. Toma. Toma. Toma muchas. Y... Y... Yo no sé. Yo no sé. Abre, abre, abre. Tiene tu pan. Débilo. ¿Quién? Madre, hada. ¿Quién? La palabra, ¿alí? ¡Vale! ¡Eh! ¡Era! ¡Era! ¿Qué?